Es como sentirte a salvo, sobre todo, y cómodo. Como que, no sé, el mundo es un lugar hostil y cuando estás con esa persona toda esa hostilidad desaparece. Y, no sé, te sientes como a salvo y cuidado, sobre todo. Y, no sé, te sientes como a salvo y cuidado.